Solo en ti por siempre seré feliz Historia que presentí Mucho antes de vivir en mí Porque solo en ti Encuentro lo que ayer perdí Tú eres en mí existir Mi gran felicidad Si tú me amas Yo seré esa esperanza Que jamás se querrá morir En este amor sin fin Tú serás siempre mi alma Despertar Paraísos de pasión y paz Sé que solo los pondré encontrar En mis días junto a ti Si tú me amas Yo seré esa esperanza Que jamás se querrá morir En este amor sin fin Tú serás siempre mi alma Que jamás se querrá Si tú me amas Que jamás se querrá morir En este amor sin fin Tú serás siempre mi alma Que jamás se querrá morir En este amor sin fin Volaré si tú me amas Volaré si tú me amas Por siempre Por siempre seré feliz Por siempre seré feliz Todo lo que ayer perdí Tú eres en mí existir Tú eres en mí existir Mi gran felicidad Si tú me amas Que jamás se querrá Que jamás se querrá morir En este amor sin fin Tú serás siempre mi alma Que jamás se querrá morir